En dos, el alma secreta, lele, al que le besa la libreta, después que le ven el juego al perro, saben que macho, parque fuetre, y el mapa es la casa. Ese fronteo, yo no te lo creo, tú roncas mucho pero tú no jalas dejo, ese fronteo, yo no te lo creo, eres manilo pa' mi tú no jalas dejo. Ese fronteo, yo no te lo creo, tú roncas mucho pero tú no jalas dejo, ese fronteo, yo no te lo creo, eres manilo pa' mi tú no jalas dejo. A un beso se odele, que yo sí soy loco con papeles, la calle me llaman, mejor que tú la peles, tu brega con paquete, nosotros metemos L, nosotros somos los capos. Ese fronteo, yo no te lo creo, tú roncas mucho pero tú no jalas dejo, ese fronteo, yo no te lo creo, eres manilo pa' mi tú no jalas dejo. Ese fronteo, yo no te lo creo, tú roncas mucho pero tú no jalas dejo, ese fronteo, yo no te lo creo, eres manilo pa' mi tú no jalas dejo. Causando pánico, activado con los automáticos, un movimiento y van a quedar trágicos. Tanto baje largo, que yo tengo el de 30 plástico, pa' dejarlo en el medio del tráfico, pa' que este es la ONU, nosotros controlamos nuestro tráfico. Un movimiento errático y se me va lo simpático, quizás fue el reporte rántico. Tanto, ellos están muriendo de hambre y nosotros seguimos haciendo trágicos. Ese fronteo, yo no te lo creo, tú roncas mucho pero tú no jalas dejo, ese fronteo, yo no te lo creo, eres manilo pa' mi tú no jalas dejo. Ese fronteo, yo no te lo creo, tú roncas mucho pero tú no jalas dejo, ese fronteo, yo no te lo creo, eres manilo pa' mi tú no jalas dejo. Ese fronteo, yo no te lo creo, eres manilo pa' mi tú no jalas dejo, yo no te lo creo, eres manilo pa' mi tú no jalas dejo. Ese fronteo, yo no te lo creo, eres manilo pa' mi tú no jalas dejo, yo no te lo creo, eres manilo pa' mi tú no jalas dejo. Ese fronteo, yo no te lo creo, eres manilo pa' mi tú no jalas dejo, eres manilo pa' mi tú no jalas dejo y yo no jalas dejo. No estamos tirando ni llamando para hacer reuniones, que estamos a fuego, oíte, 24-7. Y hasta mejor que tú lo digo. Y hoy pa'lante, pa' la de nadie corro. Gracias por ver el video.